Bailamos ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita Si amor me curaste, negrita toda la vida Si amor me curaste, negrita toda la vida Fiel primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fiel primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvides, negrita, porque te quiero, negrita Nunca me olvides, negrita, que te fuiste mía, negrita La gente es del ciclo, negrita, de mi sabore La gente es del ciclo, negrita, de mi sabore ¿Dónde están las negritas? ¿No escuchan gritos? ¡Vamos! ¡A ver! ¡Muchas, caballetes! ¡Vamos! ¡Facto! ¡Vamos, un ciclo! ¡Vamos, un ciclo! ¡Fa! 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 ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, 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 negrita. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, 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 negrita, si La fiesta es testigo, negrita de mis amores La fiesta es testigo, negrita de mis amores La fiesta es testigo, negrita de mis amores La fiesta es testigo, negrita de mis amores